Por favor, acepta mis actos Salsa romántica Todos agarrando pareja, señores Dice Sonido Campos Del barrio de Tepito A los amigos de La Cosadera Producción Islalo Y dice Ahí va, venga la salsa La Cosadera La Cosadera Porque yo te quiero Si se la saben pueden cantar Dice Para Lupita Ramos Si me la pasó Para Karen la sabrosura Mi nuera De parte de mi hijo Angel Campos Para mi esposa Valentina Para mi hijo Fernando Se quedó en casita Tú cambias o me voy Para mi hijo Hernando Héctor Ángel Escúchalo Escúchalo la letra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No te voy a querer No te voy a querer No te voy a adorar Sabroso No te voy a querer No te voy a adorar Para el amigo Guacha Y lo comprende No te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer No, 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 no No te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Si tú cambiaras Yo sería tan feliz No te voy a querer Amor, 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 amor No te voy a adorar Porque si cambias Seré un hombre feliz Muy feliz Esta canción le gusta mucho al Vallecer Soneros del barrio Rigo Para Doña Chelo Permita Zaragoza Está sabrosito ese tema Papacito, que bien tocan No te voy a querer No te voy a querer Así se llama No te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a querer Cantos me excitan Cantos me excitan No te voy a adorar Estás en la sintonía de la gozadera No te voy a querer Rico Te entregaron Así sabrosito Mi vida No te voy a adorar Para sonido rumba estelar Mirar a la pasilla No te voy a querer Qué rico ese tema No te voy a querer Cachondón, cachondón No te voy a adorar Ahora el payasito Capullo y su esposa Y lo comprende No te voy a querer No, 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 no No te voy a adorar Si tú cambiaras Yo sería tan feliz No te voy a querer Amor, 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 amor Para Paquito Bajo Y la dinastía Porque si canta El sonido castor De un hombre feliz, muy feliz Eso es lo sabroso Salsa romántica Salsa cachorra Cantos me excita Cantos me excita Ajá Jajajajaj Música Música No te voy a querer Tú eres todo para mí No te voy a querer Yo daría mi vida por tu corazón No te voy a querer Te quiero, te quiero, te quiero mucho mi vida No te voy a adorar Tú eres la razón de mi ser No te voy a querer No percibo en ti lo mismo amor No te voy a adorar Cuando tú quieres Yo soy tu mejor amigo No te voy a querer Salsa romántica aboniza Por eso mira, te repito que No te voy a adorar Y yo te insisto y repito lo mismo No te voy a querer Oye, Bobby, por última vez te digo No te voy a adorar La, 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 la gozadera Campos me excita Con su música Oye, lo que no te voy a adorar Oye, lo que yo soy yo No te voy a adorar Gracias.